La que lo dijo, y con todas las letras, fue Elisa Carrió. A ver. Te digo para que se sepa que no todos en Junto por el Cambio somos iguales ahora. No, no, incluso más. Voy a decir algo. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca, como por parte de sectores de mi propio gobierno, que hicieron un daño terrible. Y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Junto por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Así que... ¿De su propio gobierno? El fuego amigo, el famoso fuego amigo. Y fue el canciller, Forí, parte de eso. Y la causa está en trámite con secreto. ¿Quién era el canciller? Forí. Forí. Que fue el que me comunicó una noticia. El primer canciller de Mauricio Macri. No, el segundo. Tenés razón. Segundo. Sí, segundo. Entonces, no voy a hablar de esto, porque esto es un tema muy terrible. Qué pesado todo, ¿no? Que ya se superó. Qué pesado. Pero nosotros somos los únicos que planteamos la eliminación de la AFI desde hace muchísimos años. Y yo creo que lo que viene es un órgano de coordinación para la lucha contra el narcotráfico y la eliminación. Bueno, no voy a hablar, pero estaba hablando. Claro, ella le responde a lo que planteaba el periodista del Conadamun, Hugo Conadamun de La Nación, que él dijo haber sido víctima de persecución durante el gobierno de Macri cuando empieza a investigar abundantemente a Ángelo Calcaterra, un empresario de la construcción, primo hermano de Macri, muy ligado, efectivamente muy ligado a Mauricio Macri, y a partir de esas investigaciones él comienza a tener una serie de espionajes y demás que buscaban encontrar cuáles eran las fuentes que él tenía para su tarea periodística. Entonces ahí Carrió le responde como que el espionaje había sido lo peor que había tenido la gestión de Cambiemos, de la cual ella se aparte. Hay que recordar que Macri en todas las gestiones fue denunciado por espionaje, cuando fue jefe de gobierno porteño, dos veces durante la presidencia, y en la última vez que estuvo acá le preguntamos justamente por eso, es una de las cuestiones que más incómodo le ponen cuando le preguntan por el tema de espionaje. Lo niega, pero tanta reiteración de denuncias. El presidente Alberto Fernández pidió ayer que investigaran. Pidió que un fiscal serio se ponga al frente del tema. El espionaje en el gobierno de Cambiemos había dicho Lirita, como escuchamos recién, le produjo un daño irreparable a mi familia. Alberto Fernández reiteró el pedido de investigación para lo que pasaba dentro de ese gobierno. En realidad ya hay una causa judicial que investiga no solo el espionaje que sufría Carrió, sino también muchos dirigentes del propio Cambiemos, dirigentes macristas, Nicolás Mazot, entre otros, que Monzó, que habían sufrido espionaje por parte de la AFI de su momento. En su momento dijeron que no lo había ordenado Macri, pero siempre quedó eso como en la nebulosa. Gracias. 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 Gracias.